Hola, buenos días. Soy Jaime Moreno Agras, de la Dirección General del Deporte Universitario. Pues, para mí, va a ser un gusto hoy platicar de el Tribunal de Arbitraje Deportivo, del TAS en sus siglas en francés, o el CAS, sus siglas en en inglés. Pues, vamos a hablar sobre un tribunal en el ámbito internacional, en donde se dirime una serie de asuntos en ese en ese ámbito, en ese mundo del deporte internacional, en donde, pues, tanto se pueden controvertir cuestiones de dopaje, contratos de deportistas, sanciones en federaciones deportivas internacionales, por la interacción entre directivos, deportistas, entrenadores, jueces, hábitos, en cualquier tipo de evento deportivo. Entonces, veremos cómo es que se conforma el tribunal, cómo es que nace, cómo se va transformando, este, en el tiempo, y y vamos a a ver cuáles son los procedimientos que se llevan a cabo en él, respecto de de estos conflictos que se han desarrollado en el ámbito deportivo a nivel internacional. Pues bien, para ello me voy a permitir el compartir con ustedes pantalla. Y, pues, veremos con esta presentación, de manera más pedagógica, lo que refiere al tribunal de arbitraje deportivo. Pues bien, nuestro tema, tribunal de arbitraje deportivo, el TAS o el CAS. Bien, en principio, el nombre oficial de este tribunal es Court of Advirtation for Sport, que son sus siglas en inglés, su pronunciación en inglés, y sus siglas en inglés, CAS, y tribunal arbitra el duosport, que es su denominación en francés y sus siglas en ese mismo idioma. Recordemos que en el ámbito del movimiento olímpico los los idiomas oficiales son el inglés y el y el francés, y por eso la importancia de poder determinar su denominación en ese sentido. Bueno, en el aspecto de los antecedentes del CAS, o sea, cómo es que aparece el tribunal de arbitraje deportivo. Bueno, es una iniciativa de Juan Antonio Samaranchi, él es el que le interesa muchísimo, claro, con un aliado muy importante, muy cercano a él, que es el juez Keba Biabe, que es un juez senegalés. En esos entonces, en los años ochentas, era un juez muy reconocido en el ámbito internacional, porque era parte de la Corte Internacional de Justicia, y él es el que, junto con Juan Antonio Samaranchi, dan impulso a esta iniciativa. ¿Por qué se da esto? Lo que pasa es que querían evitar que muchos de los asuntos que se daban en el ámbito deportivo internacional se fueran a los tribunales ordinarios, a los juzgados ordinarios, y ahí se resolvieran. No por cuestiones de conveniencia o intereses económicos, o meramente deportivo, no tanto deportivo, económicos, sino por una situación de que en dichos tribunales, derivado que no eran tribunales especializados en el deporte, pues resultaba que las determinaciones, los acuerdos, las resoluciones que ahí se emitían, eran distintas, entonces había diferentes criterios para resolver un mismo asunto, y eso complicaba todavía más el conflicto, o los conflictos entre sí, porque entonces decían, oye, es que acá me resolvieron de tal manera, a mí me resolvieron de esta otra, y finalmente regresaban hacia el ámbito deportivo, dejaban el judicial para irse al deportivo para que se determinara cuál era realmente la situación que debería de prevalecer en la disciplina deportiva en cuestión, o en el ámbito deportivo en general, como les decía, pues se dirimían cuestiones de dopaje, de sanciones emitidas por una federación deportiva internacional, o contratos entre un club y un deportista en el ámbito deportivo profesional, ¿no? Pero bueno, entonces se da la iniciativa de esta manera, en 1981, pues el presidente del COI en ese entonces, Juan Antonio Samarans, tiene esta idea, ¿no? De crear una jurisdicción especial para el deporte, para evitar todo lo que acabamos de comentar, y con su aliado, el juez K. Vien, este, cabeza un grupo para preparar los estatutos del tribunal, este, en una sesión en Roma del Comité Olímpico Internacional, esto ya para 1982. Para 1983, pues ya se ratifican oficialmente estos estatutos del Tribunal de Arbitraje Deportivo, y ya para 1984, el 30 de junio, los estatutos entran en vigor, ¿no? Del Tribunal de Arbitraje Deportivo, y empieza a funcionar en 1986, ya la actividad judicial, o la actividad jurisdiccional de, de, de esta entidad, de este, de esta institución, que es el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Cabe señalar que para esa fecha, para 1986, la primera federación que adopta una cláusula compromisoria, es decir, una cláusula que, este, que hace que se, se obliguen a que se lleven cualquier tipo de controversia, derivada de, de la competición en sus eventos, fue la Federación Ecuestra Internacional, la FEI, que es precisamente de donde deriva uno de los conflictos más importantes que transformaron al Tribunal de Arbitraje Deportivo. Y eso fue el caso Gundel. El caso Gundel, vamos a ver de qué trató. Bueno, el caso Gundel trata de, de un binomio, este caso, estamos hablando en la disciplina ecuestre, en donde el mal Gundel, un alemán, con su caballo, son sancionados por dopaje. Resulta que, resultó con doping el caballo, por raro que estos, este, se, ustedes piensen, pero en el caso de, de, el deporte ecuestre, si el caballo, al tratarse de un binomio, sale con doping, es sancionado el, el jinete. En este caso, el mal Gundel, el alemán, es sancionado por la Federación Internacional y derivado de lo que les comentaba, de que en 1986 ya se había establecido esta cláusula compromisoria, pues, era obligado que el jinete fuera al Tribunal de Arbitraje Deportivo para dirimir esta controversia. Pues, se da el resultado, el laudo emitido por el tribunal, el quince de octubre de mil novecientos noventa y dos, y para ese entonces, el mal Gundel no queda satisfecho con la determinación, y, pues, recurre, impugna, esta determinación del Tribunal de Arbitraje Deportivo, ante un Tribunal Federal Suizo, porque ante un Tribunal Federal Suizo, resulta que el Tribunal de Arbitraje Deportivo se constituye en Suiza. Entonces, la determinación que emite este Tribunal de Arbitraje Deportivo, solamente es impugnable en ese país, ante un Tribunal Federal Suizo, y esta es una situación que voy a tratar de explicar con una similitud de lo que sucede en nuestro país. Resulta que aquí en nuestro país, cuando hay resoluciones emitidas por las que se sanciona o se toma una determinación que pudiera violentar los derechos de un deportista, de un directivo, o de un juez, o árbitro, etcétera, de cualquier miembro de la comunidad deportiva de nuestro país, pues resulta que puede ser impugnado ante la Comisión de Apelación y Traje del Deporte, eso lo vimos en una transmisión anterior. Bueno, si alguien no está satisfecho con esa determinación, puede ser impugnada ante un juez de distrito, o ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cualquiera de esos dos ámbitos puede uno recurrir o impugnar esa determinación de la CAF. Y bueno, esa determinación puede ser impugnada porque en la vía del amparo, porque se considera a esa federación como si fuera una autoridad, como un ente oficial, como si fuera una autoridad. Entonces, algo así sucede en el caso del Tribunal de Arbitraje Deportivo con con sus resoluciones ante las autoridades federales. Se le consideran esas resoluciones como si fueran de un autoridad y por eso pueden ser impugnadas ante ese tribunal, aun cuando se trate de un organismo no gubernamental. Porque hay que recordar que surge este Tribunal de Arbitraje Deportivo a nivel internacional del propio Comité Olímpico Internacional y precisamente ahí es donde está el quick de este asunto, porque en este caso, en el caso Bundel, el mal, el mar, lo que hace es impugnar no tanto la determinación o el fondo del asunto que es lo del dopaje, sino que lo lo este, lo que se llega a recurrir es que él dice, el mal Gunder, que el tribunal no es totalmente independiente, no es totalmente imparcial porque depende del Comité Olímpico Internacional de donde surgió la sanción, porque la Federación Internacional Ecuestre es un ente, parte del movimiento olímpico y del Comité Olímpico Internacional y que de ahí deriva la sanción, es decir, que funge este tribunal como juez y parte y que no hay la independencia, no hay la autonomía suficiente para tomar, que tome valor o que sea lo suficientemente valedera la resolución que emitió el Tribunal de Arbitraje Deportivo a nivel internacional. Esto lo considera el Tribunal Federal Suizo y emite una sentencia, el 15 de marzo de 1993, muy importante, en donde se reconoce, en primera instancia, que el Tribunal de Arbitraje Deportivo, si es un verdadero tribunal, o sea, le reconoce esta parte de autoridad, ¿no?, de un ente oficial que sí es, este, que es una autoridad y más, que tiene estas funciones jurisdiccionales de un tribunal. Y la otra parte que transforma a este ente es que, no obstante eso, ellos ven que hay demasiados vínculos existentes entre el Tribunal de Arbitraje Deportivo y el Comité Olímpico Internacional. Entonces, no hay independencia, no hay la total, o no se puede garantizar la total imparcialidad para emitir las resoluciones. Y entonces, en ese sentido, le dan la razón. No en el fondo del asunto respecto a lo del doping, pero sí en esta parte respecto de la situación de que no hay la total imparcialidad y también la autonomía suficiente, como debería de ser para un tribunal, porque se le está reconociendo ese sentido. Y de ahí, pues, entonces viene una reforma, una reforma muy importante para este tribunal. Vean ustedes, las reformas que se dan a, se dan a conocer el 13 y 14 de septiembre del 93 en la USAMFISA, fue dentro de una conferencia, que fue la Conferencia Internacional de Derecho Deportivo. Y ahí hubo bastantes cambios para, bueno, los más importantes cambios que ha tenido este tribunal de arbitraje deportivo, del CAS, de la Corte de Arbitraje Deportivo, como quieran decirlo en sus siglas, en francés o en inglés, ¿no? Bien, lo primero que sucede es que se crea un Consejo Internacional de Arbitraje Deportivo. Ahí está su denominación en inglés, International Council of Arbitration for Sports, ICAS, el ICAS, así lo que ustedes van a, si ustedes tratan de indagar sobre este, sobre esta institución, van a ver que así aparece, o lo lograrán encontrar más fácilmente por estas siglas. Y este Consejo funge como un ente independiente dentro del tribunal que funciona para efectos de la administración del propio Tribunal de Arbitraje Deportivo, y para garantizar este, dos situaciones, uno, la independencia del tribunal, y la otra parte es garantizar la igualdad entre las partes. Ahorita lo vamos a a ver, la igualdad de las partes en en los arbitrajes que ahí se tramitan en el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Bueno, de aquí se también se determina en esta reforma que se crean dos divisiones de arbitraje. La ordinaria, es decir, este, la división de de arbitraje ordinario, o la división este de arbitraje en apelación. Son las dos divisiones que se crean y que ahorita más adelante vamos a ver cómo funciona cada una de ellas respecto de lo que sucede dentro del del tribunal. Bueno, estas reformas con el nuevo código de arbitraje deportivo entran en vigor el veintidós de noviembre del noventa y cuatro, en el marco del convenio de París. ¿Qué sucede ahí en el convenio de París, entre otras cosas que tienen que ver con con el movimiento olímpico? Pues lo más importante fue la creación del ICAS y la nueva estructura del Tribunal de Arbitraje Deportivo del CAS, y se consolida la independencia del del tribunal en ese en ese convenio de de París. O sea, ya es un ente autónomo, si bien está dentro del de todo el movimiento olímpico, pero se independiza, o sea, o se o adquiere su autonomía respecto del Comité Olímpico Internacional, de donde en un principio surgió. Y entonces, ya se establece en la mayoría de las federaciones deportivas internacionales, esto es otro otra situación de de vanguardia, y en los propios comités olímpicos nacionales, la cláusula arbitral en sus estatutos. Recordemos que el arbitraje es un medio alterno de solución de conflictos, como puede ser también la negociación, la mediación, la amigable composición, o la conciliación, son medios alternos de solución de conflictos. ¿Por qué? Porque puede uno utilizarlos alternativamente a otro medio de impugnación existente en el ámbito. Bien, en este caso, en el arbitraje, es un medio alterno de solución de conflictos, sí, pero que es contencioso. Hay dos partes y hay un tercero, que es el árbitro que determina quién tiene o no la razón en ese asunto. Pero para que eso suceda, al ser un medio alterno de solución de conflictos, al igual que los otros, es importante que las partes se pongan de acuerdo en el árbitro, es decir, que determinen entre ambas partes que haya un árbitro. Y puede ser, y esto obviamente se sujeta a la voluntad de ellas. Y al ser algo, un acto evolutivo, puede ser que una parte no esté de acuerdo con ese árbitro, y pues eso impide que se lleve a cabo la, el arbitraje, o cualquiera de los otros medios alternos de solución de conflictos, porque depende de la voluntad de ambas partes para ponerse de acuerdo, y que haya ese tercero que pueda determinar sobre un asunto. Entonces, la única forma de comprometerse en árbitros es que exista previamente una cláusula arbitral, una cláusula compromisoria, y eso se establece por las federaciones deportivas internacionales, como ustedes pueden verlo en la lámina, y también en los comités olímpicos nacionales, y así se obliga a las partes que son miembros de estas federaciones deportivas internacionales y de los comités olímpicos nacionales, a que si hay un conflicto, una controversia, se vayan a dirimir la misma ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Y de ahí la importancia de este convenio de de París, que se ve en 1994. Bien, ahora la organización y estructura del ICAS y del propio tribunal, del Tribunal de Arbitraje Deportivo, o CAS, o Corte de Arbitraje Deportivo, como ustedes quieran mencionar. Bueno, resulta que, como decíamos, se estableció ya un código de arbitraje deportivo, y este código consta de 69 artículos, los cuales se dividen en dos partes, ¿sí? O sea, este código se divide en dos partes. Una parte que es la orgánica, o sea, de organización, habla de administración, estructura, y en esos, en esa parte se establecen los estatutos para los cuerpos jurisdiccionales del CAS, es cómo se va a organizar el propio Tribunal de Arbitraje Deportivo, cómo va a funcionar el propio ICAS respecto del Tribunal de Arbitraje Deportivo, y decíamos que es un órgano independiente, independiente, perdón, y que va a velar por la independencia del propio tribunal, y porque las partes estén en igualdad de circunstancias dentro de los procedimientos arbitrales que ahí se desarrolla. Y la otra parte, la segunda parte, la procesal, que refiere de las reglas ya del procedimiento, cuáles son las etapas o las fases que se deben de agotar dentro del procedimiento arbitral para efectos de llegar a un lado, a una resolución en los tribunales de arbitraje deportivo, en los paneles que ahí mismo se creen. Y bueno, vemos que la parte orgánica va del artículo 1 al 26, y que lo refieren como S1 a S26, y del R27 al R69, que sería la segunda parte, los artículos 27 a 69 del código, por lo que toca la parte procesal. Bien, ahora, ¿qué pasa con el CAS, no? Este Consejo Internacional de Arbitraje Deportivo. Pues vemos que este Consejo Internacional funge como el órgano supremo de todo este ámbito de arbitraje deportivo a nivel internacional, y que la función principal, como lo habíamos ya anticipado, es salvaguardar el garantizar la independencia del Tribunal de Arbitraje Deportivo y los derechos de las partes, sobre todo lo que refiere a la igualdad de circunstancias. Y bueno, eso implica obviamente el debido proceso del que se vaya a desarrollar dentro de los dos ámbitos de arbitraje que también comentamos con anticipación y que más adelante vamos a explicar a más detalle. Esto es importante y deriva precisamente del caso Gundel, del mal Gundel, porque recuerden ustedes que la resolución que emite el Tribunal Federal Suizo, si bien determina que el Tribunal de Arbitraje Deportivo es un verdadero tribunal, pero que no tiene toda la independencia que se requiere para darle esa connotación, porque un tribunal, una de sus características es su autonomía, su independencia técnica y administrativa para poder funcionar de esa manera, y que no haya agentes externos que influyan en las resoluciones que emita. Entonces es muy importante que el Consejo Internacional de Arbitraje Deportivo está al pendiente de esta situación para que no haya influencia externa en las determinaciones que tome el tribunal a través de los paneles que se creen para los procesos que se ponen a su conocimiento. Y por lo que toca a los derechos de las partes, pues lo que estábamos comentando, ¿no? El debido proceso, el debido procedimiento, ¿no? Que haya el respeto al derecho de audiencia, ¿no? Que haya una audiencia en donde las partes expongan sus argumentos, sus pruebas, que sean debidamente valoradas por las partes, perdón, por el propio tribunal, y de ahí se derive a una, a un juicio, a un, a un proceso, este, de enjuiciamiento, para determinar, para resolver, para emitir el laudo correspondiente. Recordemos que en el caso de, del arbitraje, no se denomina la resolución como sentencia o dictamen o determinación, aunque son, este, sinónimos, el término correcto en el, en el ámbito del arbitraje, este, judicial o jurisdiccional, se refiere al de el laudo. Ese es el término correcto para, para poder determinar esa situación de, de la resolución o sentencia que se emita por parte de, de tribunales arbitrales. En este caso del tribunal de arbitraje deportivo, se emite laudos. Bien, y la estructura del, del, del Consejo Internacional de Arbitraje Deportivo, pues es de veinte miembros, que son juristas, que son expertos en arbitraje y derecho deportivo. Había aquí yo investigado cómo estaba debidamente estructurado todo el, este, ¿cómo se llama? Este consejo, y este consejo, de, de veinte miembros, está integrado por cuatro miembros nominados por el Comité Olímpico Internacional, cuatro nominados por las, por la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales, tres nominados o nombrados por la Asociación de Federaciones de Deportes de Verano, uno que lo nombra la Asociación de Federaciones de Deportes de Invierno, cuatro más que son, este, designados por los doce miembros anteriores, o sea, de los doce miembros se ponen de acuerdo y nombran a cuatro más para conformar este Consejo Internacional de Arbitraje Deportivo, y finalmente cuatro que son nombrados por los dieciséis miembros anteriores. Entonces, imagínense ahorita la baraja de posibilidades de miembros que se encuentran en el Consejo Internacional de, del Deporte, pues es muchísimo, ¿no? Pero bueno, muy importante para efectos de que haya la pluralidad pluralidad suficiente para salvaguardar estos derechos y que no sea parcial las determinaciones que se mintan por los paneles que se constituyen en el Tribunal de Arbitraje Deportivo, y obviamente para también el garantizar la independencia del propio tribunal. Bien, pasaremos a la siguiente. Entonces, ahora, ¿cómo se conforma el Tribunal de Arbitraje Deportivo? Pues bien, vamos a ver que se constituye por un grupo o un listado de árbitros independientes que vienen de todos los países que son miembros del Movimiento Olímpico Internacional. Estamos hablando de ciento y tantos jueces, estamos hablando casi de los doscientos, o alrededor de los doscientos jueces o árbitros que, que uno puede, con los que puede uno recurrir, y les comento, y más adelante les comento, cómo que podemos recurrir con cualquiera, ahorita lo vamos a ver. Bueno, de ese listado de doscientos árbitros que constituyen el tribunal, no todos resuelven un asunto, o sea, no se congregan todos los dos cientos, este, o los cercanos de los doscientos árbitros para determinar sobre un tribunal, sería un galimatías eso. Ahorita vamos a explicar cómo es que sea, pero sí está constituido por esos doscientos árbitros, y que se asisten de una oficina de la corte, una oficina del tribunal, como pueden ver ustedes ahí en su denominación en inglés, Court Office, pero que en realidad es una secretaría general de acuerdos, o una secretaría general, la cual es la que va a administrar todos estos asuntos para efectos de las notificaciones a las partes, el poder vincular a las partes a los paneles arbitrales, en fin, dar todo este proceso administrativo para dar conocimiento de las determinaciones que se vayan dando en cada panel que se vaya constituyendo para los procesos arbitrales que corresponden. Ahora, este grupo de árbitros puede intervenir en cualquiera de las dos divisiones que habíamos ya comentado, la división de arbitraje ordinario o la división de arbitraje de apelación o en apelación. Los tribunales o los paneles del tribunal de arbitraje deportivo se componen de uno o tres árbitros. Eso depende mucho de la voluntad de las partes. Resulta que entre las partes se ponen de acuerdo para determinar quién puede ser el árbitro que dirima su controversia. En este sentido, puede ser que ambas partes se pongan de acuerdo en un solo árbitro, pero regularmente no sucede así. Lo regular es de que una parte pone un árbitro, la otra parte pone otro árbitro, que creen ellos que es más afín a las intenciones, a las pretensiones que tiene cada una de estas partes. Ahí es en donde también toma vigor o validez la existencia del Consejo Internacional de Arbitraje Deportivo, porque ahí este Consejo Internacional de Arbitraje Deportivo, el ICAS, es el que nombra al tercero en discordia. Si bien es cierto que una parte, la parte A, o la parte demandante contra la demandada, cada quien nombra su propio juez del listado, que les digo, de los doscientos que puede haber ahí en esa relación de árbitros independientes, que conforman el Tribunal de Arbitraje Deportivo, el ICAS nombra un tercero para que cuando se dirima la controversia y haya empate, pues haya un tercero que haga el desempate. Y obviamente que esto garantice, salvaguarde la independencia del propio tribunal de sus determinaciones y que éstas estén también resguardadas, estén aseguradas de que haya la imparcialidad del debido proceso para ambas partes, ¿no?, en estos procesos arbitrales. Entonces, los tribunales o los paneles se pueden constituir de uno o tres árbitros por esta circunstancia. Bien, ahora, si bien es cierto que el Tribunal de Arbitraje Deportivo se constituyó, este, ¿cómo se llama?, en la usana suiza, tiene oficinas descentralizadas. Estas oficinas se encuentran, este, son dos oficinas, una en Sydney, Australia, y otra en Denver, en Denver, Estados Unidos. Sin embargo, esta recientemente se cambió a a Nueva York. Estamos hablando de que ya el tribunal de Arbitraje Deportivo ya tiene más de treinta y cinco años funcionando. Entonces, pues ya, si bien es cierto, no se trata de una institución, este, antiguo, muy antigua, tampoco podemos decir que que es tan reciente, ya tiene muchos años funcionando. En realidad, su funcionamiento empieza a tomar más auge, más importancia a partir de los años noventas hacia nuestra, hacia nuestra era, ¿no? Entonces, eso es importante señalarlo porque, como toda institución joven, en sus inicios, pues los asuntos no eran muchos, o no se tenía la confianza suficiente, y menos cuando se dio este, lo del caso Gundel, de que, pues, la autonomía no estaba debidamente determinada. Entonces, no fue hasta después de que se dieron estas reformas que, obviamente, que tomó mucho mayor auge y mayor reconocimiento las, los laudos, las resoluciones que se fueron emitiendo por parte del tribunal de Arbitraje Deportivo, y que empezó la gente a recurrir más hacia, hacia este tribunal, y obviamente, esta, este aumento de, de aforo para, para interponer las demandas de arbitraje correspondientes, pues, dio pauta para que se crearan estas oficinas descentralizadas, para poder, eh, darle, eh, la, la atención correspondiente a todos esos asuntos, porque creció de manera exponencial, de después de las reformas, eh, que se dieron, este, en, en, en 1993, y que se adoptaron finalmente para su validez, para su validez en el 94. Bien, ahora, de qué tratando, porque tenemos dos divisiones, pero hay una tercera división, que son las divisiones ad hoc, que estas, este, para el 28 de septiembre del 95, eh, la Corte Internacional de Arbitraje Deportivo, adoptó, este, en la, en una modificación al, al código del Tribunal de Arbitraje Deportivo, y que permite crear, eh, arbitrajes regionales o locales, eh, permanentes, o ad hoc, y cuando hablamos de estos tribunales ad hoc, estamos hablando de tribunales prácticamente específicos para, eh, para un asunto en particular, o para varios asuntos en particular, o para un evento en particular, y estos, eh, estas divisiones ad hoc, pueden resolver un asunto en 24 horas, y precisamente esta división ad hoc, o estas divisiones ad hoc, son las que se nombran, o las que se constituyen, en los Juegos Olímpicos, precisamente por la necesidad de que los asuntos se resuelvan lo antes posible para determinar quién es ganador de qué, porque ustedes saben que hay un término perentorio para que se realicen estos Juegos Olímpicos, y dentro de ellos, pues, se tienen que resolver de inmediato. Algo así parecido se ha constituido en los Juegos Nacionales CONADE, o bueno, en los anteriores, este, en las anteriores Olimpiadas Nacionales, este, infantiles y juveniles en nuestro país, por parte de CONADE, en donde quien funge como una división ad hoc, como un tribunal ad hoc, es la Comisión de Apelación y Habitaje del Deporte, una iniciativa, este, que se fue impulsando desde cuando yo era secretario general, y que ya se consolidó en hace pocos años, para efectos de resolver de inmediato varios asuntos en 24, 48 horas, en ese caso, pero en el caso internacional, estamos hablando que estas divisiones ad hoc pueden resolver un asunto en 24 horas, para efectos de que no se detenga el, este, cómo se llama, el transcurso de, de, o la fluidez del evento deportivo que se trate. Mencioné los Juegos Olímpicos, pero no son los únicos, estamos hablando de varios eventos deportivos en donde estas divisiones ad hoc pueden funcionar, pueden ser constituidas para esos efectos. Bien, el procedimiento, pues, como mencionábamos, hay dos, este, dos ámbitos, la división de arbitraje ordinario, o que pueden ser que es la primera instancia, a la que todos recurren en primer lugar, y luego está la división de, este, de apelación arbitral, o la división de, de arbitraje en apelación, o de apelación, que sería como la segunda instancia. Hay veces en que se saltan la primera instancia y van directamente a la, a la división de, de arbitraje en apelación o de apelación, pero esos casos se dan, este, en situaciones muy particulares, o sea, la procedencia de ellos es en situaciones bien específicas y que vamos a ver ahorita en un momento. Bien, la división de arbitraje ordinario, en un principio, se da inicio en la oficina de la corte o del tribunal, que es la secretaria general, presentando la, la demanda. De ahí se pasa a la fase de la constitución del tribunal arbitral, o del panel arbitral, donde terminan las partes, este, el árbitro, si se ponen de acuerdo en ello, o los tres árbitros que deben de constituir el panel arbitral, o el tribunal arbitral. Lo más correcto es mencionar, mencionar al, este, a esta constitución de, de este conjunto de tres jueces como panel, y no como tribunal, porque si no se confunde, pero, por las, la traducción en inglés, o en francés, es que se menciona que se constituyen tribunales dentro del propio tribunal, pero son, es en realidad son paneles dentro del tribunal arbitral deportivo, y ahí, este, lo, lo explico para que no haya confusión. Bien, después se determina la pluralidad de partes, ¿qué, qué, qué significa esto? Pues, hay que ver si no se debe de involucrar a este asunto a terceros, que pueden ser, de alguna manera, afectados por la determinación de, del panel, y es por eso que se deben de llamar a estas partes para que se involucren, y cuando se resuelva, afecte de manera equitativa, igualitaria, a todas las partes, y no se ponga en riesgo derechos de terceros. Y finalmente, pues, ya empieza la, el, el verdadero procedimiento, ya la, la, el fondo de, del, del asunto, que es el procedimiento, o del propio proceso que se debe llevar, y cómo es, pues, ya se da la, se, da la presentación de la demanda, hacia la otra parte, el demandante, presenta la demanda, y se le da conocimiento a la parte demandada, la parte demandada, una vez teniendo conocimiento a la demanda, hace su réplica, hacia la parte demandante, la demandada, hace su réplica. Y después, la demandante, por última instancia, lo que hace es, hacer su dúplica, es decir, que hay una demanda, una contestación de la demanda, y una contestación de la contestación de la demanda. Disculpen por el juego de palabras, pero eso es lo que sucede. Hay una demanda, una réplica, y luego una dúplica. Después de tener este carteo de argumentos y de pruebas que se presentan, entonces se da una audiencia en donde se van a desahogar precisamente esos alegatos, esos argumentos que se emitieron en la demanda, en la réplica y en la dúplica, se desahogan las pruebas testimoniales, las periciales, de expertos, y las documentales que hayan presentado, para finalmente, una vez desahogadas y de terminales cuáles sí son válidas y cuáles no, se llegue a la resolución que es el laudo, ¿no? Que en términos de significación, el laudo luego lo que como se define es una propuesta de solución, pero en realidad no es una propuesta, no, no, no es una no es una mera sugerencia, en realidad ese laudo tiene un efecto vinculante entre las partes y entonces se deben de sujetar a él, si no habrá sanciones respecto del ámbito deportivo y no podrán participar en él, digo, a nivel internacional, ahorita voy a explicar unas situaciones ahí que luego se han dado, este, entre el nivel internacional y el nacional. Bien, y la división de apelación arbitral, su procedencia, digamos, la primera parte o la primera instancia fue una, la gotas y puedes ir después a la apelación, a apelar lo que se dijo en la primera instancia, y es por eso que la procedencia, como pueden ver en el punto número dos, ahí en donde está lo del laudo de primera instancia, la una de las, uno de los puntos para que pueda proceder la apelación en arbitraje, es que haya un laudo primero de esta primera instancia, hay una, un laudo y pueden ustedes recurrirlo en apelación, en una segunda instancia que es en la división de arbitraje en apelación. Ahora, también puede proceder la división, este, de apelación arbitral cuando hay una decisión de un órgano deportivo, o sea, pueden saltarse y el arbitraje ordinario e ir directamente al arbitraje en apelación, o cuando hay un acuerdo arbitral, es decir, que derivado de uno de los acuerdos que se den aquí, y ustedes no estén de acuerdo porque esté violentando algún derecho, pueden ir en la apelación para, para impugnar esa, ese, esa pequeña determinación dentro del proceso que se lleva en el ordinario, porque acuérdense que el proceso es una serie de pasos, y son todos estos pasos, y si uno de estos acuerdos constituye una violación a sus derechos, pueden impugnarlo acá, y por eso es procedente, este, cómo se llama, la demanda arbitral en apelación por una acuerdo arbitral, y finalmente por la inejecución en el laudo, lo que les decía, si alguien no quiere ejecutar este laudo en primera instancia, ustedes pueden recurrir en la apelación para acusar esa, este, falta de ejecución, y aquí se resolverá, y puede ser, este, consecuencia de una sanción, ¿no?, con posibilidad, y bueno, aquí cabe el principio de finalidad o de definitividad, que en derecho lo entendemos a que debe de primero agotarse la instancia, las instancias ordinarias antes de llegar aquí a la apelación, pero ya vimos que aquí hay alguna serie de excepciones, y la excepción rompe la regla. Bien, el plazo para, para poder tramitar la, el arbitraje en apelación es de 21 días, la constitución de los paneles, o del tribunal arbitral en este caso, o del panel como hemos ya referido, este, porque la, la, el sinónimo, es de uno a tres árbitros también, del listado que se, que ya hemos comentado que constituye el tribunal arbitral, y que se hace de la misma forma, ¿no?, una parte de mención, este, nombra uno, otra parte la otra, y si no se ponen de acuerdo en el tercero, o en uno solo, entonces el ICAS es el que nombra el tercero en discurso, y finalmente, después de llevar el procedimiento más o menos parecido al de acá arriba, de demanda, réplica, dúplica, la audiencia, en lugar de llegar a un laudo, llegan a un laudo, pero de la apelación, un laudo en apelación, y eso es lo que sucede en esos dos, en esas dos divisiones. Bien, también hay opiniones consultivas, que son opiniones, las partes pueden ir al, al tribunal de arbitraje deportivo, a solicitar una opinión que no es vinculante, como en el caso de, de las divisiones de, de arbitraje, que ahí sí, el laudo, sí vincula a las partes para que se sujeten a la resolución ahí emitida, al dictamen ahí determinado. Las opiniones en este, en estos casos, pues es para consultar, y por eso no son vinculantes, se pone una opinión, pero no vincula a las partes para que sea obligatorio. Y bueno, ¿y quiénes pueden formular este, esta, este, la solicitud de opinión? Pues es el propio comité olímpico internacional, las federaciones deportivas internacionales, los comités olímpicos nacionales, la GUADA, la Agencia Mundial Antidopaje, las asociaciones reconocidas por el propio COI, y los comités olímpicos, los comités organizadores de los Juegos Olímpicos. Todos ellos pueden solicitar esta opinión consultiva. Por su parte, los temas que se impugnan en el CAS regularmente, aunque ya mencionamos algunos, pues es la nacionalidad de los atletas, los contratos laborales, los derechos, los derechos televisivos, las cuestiones de promoción o de patrocinios, licencias, y obviamente el dopaje, el DOMP. Son los temas que regularmente ahí se desarrollan. Y la Lex Exportiva. ¿En qué consiste la Lex Exportiva? Es un término muy utilizado en el ámbito internacional del deporte, y se refiere precisamente a este conjunto de precedentes y criterios establecidos por los diversos tribunales o paneles de arbitraje del Tribunal de Arbitraje Deportivo en sus propios laudos. Vendría siendo como la jurisprudencia deportiva, y precisamente eso es lo que se, es la finalidad que, a la que se quería llegar desde un inicio de la creación del tribunal, crear su propio derecho, sus propios antecedentes, y no que derivaran de tribunales judiciales de diferentes partes, de diferentes países, en donde no hubiera un consenso y una determinación común, y siempre hubiera conflicto en cuál sería la más correcta. Y aquí se logra con un solo tribunal de arbitraje deportivo, quien emite sus propios precedentes, sus propios criterios, y que pueden ser utilizados, pueden ser utilizados, no son, no, no tienen la obligación, para efectos de resolver los siguientes asuntos que pueden ser similares a los que se presentaron con antelación. Y es por eso que es importantísima la lección deportiva, es decir, esta jurisprudencia que se va creando. Bien, con esto terminé mi presentación, haría algunos breves comentarios al respecto para ir concluyendo, en el sentido de que recuerdo un asunto del TAS, que se resolvió obviamente por un panel arbitral en el ámbito internacional, y que se estaba mandando una carta rogatoria o un exhorto a la Comisión de Apelación Militaria del Deporte, es decir, al Tribunal Nacional de nuestro país, para que se cumpliera con esa determinación. Sin embargo, lo que les decía desde un principio, resulta que el Tribunal de Habitraje Deportivo no es un órgano gubernamental, y tampoco es un órgano ante el cual se haya firmado un convenio internacional entre nuestro país y ese tribunal, para efecto del cumplimiento o ejecución de sentencias. Es decir, que en su momento se tuvo, la CAT tuvo que hacerle ver esa situación al tribunal, y que no se podía cumplir esa, ese laudo, esa resolución emitida por el tribunal en nuestro país, y que derivado de esa situación, se tendría que llevar un procedimiento dentro de la Comisión de Apelación Militaria del Deporte para esos efectos. Hubo otros asuntos en donde incluso hubo sanciones a nivel internacional, y que no eran compatibles con lo que luego se resolvió en la propia Comisión de Apelación Militaria del Deporte. Se resolvió algo a nivel internacional, y después hubo otro asunto, el mismo asunto que se resolvió en la CAT, y no eran compatibles las resoluciones, o el laudo con la resolución de la CAT, y derivado de esa situación, que a nivel internacional se tuvo que ejecutar de una forma, y a nivel nacional de otra, y eso causó cierto conflicto en esa disciplina deportiva. Yo pienso que sería importante en algún momento el poder amalgamar estas instancias existentes a nivel nacional, es decir, los tribunales nacionales en materia deportiva, o de justicia deportiva, con el Tribunal de Arbitraje Deportivo a nivel internacional. Eso sería lo idóneo, todavía no sucede, o a lo mejor sucede en algunas partes del mundo con algunos países, pero en nuestro país todavía no es así. Y pues bien, con esto yo concluyo, estoy muy agradecido por su atención, nos vemos la próxima semana en otra emisión más de Hablemos de Arbitraje Deportivo. Les recuerdo que estamos a partir de las 10 de la mañana, ojalá que nos puedan acompañar para otro tema interesante, no solamente de justicia deportiva, también del arbitraje deportivo, que tenemos muchos, muchos temas muy, muy, muy importantes e interesantes. Pues bien, excelente día, hasta luego.